Hola machales, estamos aquí con un nuevo vídeo y como veis estamos jugando al Back 4 Blood otra vez y vamos a comprarnos aquí un par de cositas a ver que nos podemos pillar Lo primero que me quiero pillar son unas ganzúas que están por aquí Me quiero pillar una M16 para tenerse Dunkaria Y me quiero pillar algunas vendas que no tengo Vale, y con esto creo que voy bastante servido Y munición de rifle, vale Si por lo menos como veis ya llevamos un poquito de todo, carabina, ta ta, analgésicos, los dejamos ahí Esto me lo llevo, voy pillando las cosas que van tirando ellos y voy a fumizar más y ya está Y vamos a darle cañita, ¿no? Vale Eh, sinceramente, esto lo jugué un poco porque intenté grabar antes Pero se cayó la conexión mientras estaba grabando Así que lo vuelvo a grabar y ya está Me sé más o menos, tenemos que llegar hasta una tuneladora Vale Y en esa tuneladora, ¿qué hacéis ahí? Y en esa tuneladora, activarla No, ¿tuneladora? No, algo de grabar No me acuerdo ahora mismo Es verdad, ya veis que no me sé muy bien cómo es, pero bueno Básicamente que viene una horda muy tocha y eso es jodido Me voy a llevar la ganzúa solo para esa zona Me voy a llevar eso, solo para esa zona Por el hecho de que Esa zona Pero queréis dejar de La cuchilla, putos Dejar de disparar Hostia, el que escupe Vente aquí Me ha reventado, tío, el hijo de puta ese ¿Se han cargado el que escupe o no? Mierda, me he vuelto a meter Soy imbécil, tío Viene el del brazo tocho ahora, a la izquierda What the fuck? ¿Visteis cómo se ha bugueado eso? Vamos, a esto sí ya está, tío Que estáis ahí Rayándoos la cabeza en vez de pegarle un tiro y ya está Yo he de decir que este juego Sí o sí es juegazo Yo lo voy a recomendar muchísimo Pero el único fallo que le veo Es que me parece demasiado caro Para el tipo de juego que es Me refiero, es un buen juego Pero me parece que los juegos de este estilo No... En plan, si os fijáis Por ejemplo, el Guerra Mundial Z Creo que estaba a 40 pavos cuando salió En plan, a 60 está una edición muy tocha Con muchas cosas, me refiero No es una edición sin más que viene Un boomer Vale, explota ya Y este está a 60 pavos de salida Me parece muy caro Para lo poco que te da Y luego la reserva La reserva te da una mierda Creo que te daba un par de camuflajes de armas Tofeos Que no sé hasta qué punto es worth eso Vale Ha pegado un tiro este, gilipollos Vale No hay supervivientes Ok Cuéntame más A ver si me interesa Estoy sin Energía Hostia, que nos muere de un hit En serio, tío Disculpas Tengo que recargar No tengo zombies detrás Menos mal Aquí, los amigos Que estoy aquí Creo que aquí Debería ahorrarme la muni Mientras pueda Estoy muerto Sí Mientras pueda rajar Creo que debería ahorrarme la muni Porque estoy casi sin munición O por lo menos Usar la escopeta A ver aquí Sé que hay pasta No, no os acerquéis ahí No os acerquéis ahí Largaros Es por aquí, chicos Yo os guío Si no sabéis por dónde ir Yo os guío No os rayáis Estaría guay Que no me reventaras a hostias Están cogiendo los otros La pasta jugándose la que flipas Con los pájaros, tío Se la están jugando mucho Y no me gusta Porque estoy viendo que van a pillar Ah, vale Pero esto siempre estoy sin estamina Coño Fuck ¿Cómo he asustado a la A la horda? ¿Cómo es posible Que haya asustado a la horda Si no había ningún puto pájaro Cerca mío? No entiendo Sinceramente Ahora mismo Sí que no lo entiendo Cómo le he asustado Vale, petamos a este Por lo menos Vale, y ahora Leon Ha asustado a otra horda Y tenemos dos hordas Cundas Vale, Muni Me muero Vale Tengo un gordo detrás Tengo un puto gordo detrás, tío Me muero, eh Vale, me tengo que curar Vale, a ver Hostia ¿Qué hay de este, tío? El del brazo ¿Ha muerto? Voy a ver si puedo ir a salvarlo Sin palmar Mierda Mierda, hay más Mierda, ya hace dos No puedo cruzar Estoy muy tocado, tío Cómo me acabo de quedar Estoy yendo Colega Yo te revivo Vale, vamos Tengo que revivirlo yo Básicamente Porque soy el El personaje que más rápido revive Es mi habilidad Aparte que me da una vida extra Al equipo Y la putada es que estoy Literalmente Sin vida Y sin Benditas Vale, perfecto Estoy sin vidas Y sin balas Y esto no me gusta Porque creo que no vamos a resistir A la horda No se muere el gilipollas Este vale Aquí hay que saltar Si no me equivoco Vale, sí Voy a pillar la lijera Básicamente Porque no tengo pasta En plan, no tengo pasta No tengo balas Tío, qué día me pasa No sé hablar ahora Preferiría el M16 No os voy a engañar Pero esto tampoco viene mal Hace gracia que sea cargador Es tan pequeño No voy a disparar Porque no quiero Darle al colega Tampoco quiero malgastar munición Si no es necesario La verdad Ya se los cargan ellos Adelante Este no pilla, ¿no? ¿Se va con escopeta? Sí ¿Qué hay aquí? Ni idea Tenemos que tener cuidado Con los durmientes De mierda Que tal Un poco falló mi Y falló él Porque Después de pegarme La primera ráfaga Podría haber dejado de disparar Y no lo ha hecho Vale Hay que cargarse a ese Mierdas Ahora hay que darle Justo en el hombro Que se está cubriendo El hijo de puta Vale, ahí le he dado Vale ¿Coño? Un splitter Ah, míralo Allí está el mamón ¡Ay, qué muro! Vale Estoy literalmente Sin balas Y sin vida Otra vez Aquí si no me equivoco Hay ahora un Sin munición Vale Para curarme Creo que hay aquí Vale Respone a veces Es decir Que el mapa va cambiando Tío, no tengo Putas balas No tengo Puta munición Vale Creo que ahora He venido otro gordo Sí, míralo Sí, míralo Ahí lo está Estaba tonto Escala Vale, dame vida Crack Gracias Vale, le he dado En la zona crítica Y este Tengo que hacer algo Con esto Vale Básicamente estoy Cuchillando Para curarme Por las perks Que tengo Puta casa Necesito muni Me vendrá bien Creo que acabo De tirar la ganzúa Ni de coña Voy a dejar yo La ganzúa Por esa mierda Amigo Uf Uso la ganzúa Voy a ver primero Si está La minigun No, está la minigun Ni de coña Dejo la ganzúa Vale Bueno, la solución No va a caer sola Del cielo Un armario botiquín Me van a matar No puedo moverme Joder Otro bug de mierda Tío ¿Puedo no palmar? Gracias Me muero Me muerto Ya está Uf Por lo menos Tengo aquí preparada Ya mi minigun Gracias amigo ¿Me deja levantarme? Aquí hay un armario Te agradezco Hoy estás de suerte HR Se podrá pasar De algún modo ¿Dónde había un armario? Ah, que han abierto estos Me voy a curar Me voy a curar Voy Uf Que bien viene esto Chicos Voy a pillar un poco De todo Vale Sigo sin munición Pero bueno Yo me pillo la minigun Y ya está Vamos pa' allá chicos ¿Cuántas putas balas Tiene esto? 350 Está patinando El puto solo Vale Es como que aquí no viene Voy a esperar A que empiecen a subir Por las escaleras Para disparar Y ya está Ahora sí que empiezan a venir Es que esto es una gozada Sí Es que sabía que esto había Una minigun Porque lo vi antes Pero ya os digo Justo cuando estábamos aquí Se nos cayó la conexión Y no sé qué más hay de aquí A partir de aquí Ya no me sé nada más Solo espero que me cubran ellos A la derecha ¿De qué estoy cubriendo aquí? No, no me han cubierto Menos mal Que me he fijado a tiempo Pensaba que no iba a explotar Me he quedado rayado Pensando que no iba a explotar Eso Vale Voy a baitearlos yo hacia aquí Para que los colegas Puedan estar a salvo Y voy a lanzar un Molotov Mierda Me he pasado de largo Fack, 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 fack Vienen Aparte vienen dos a por mí ¿Sabes? Y un Un boomer también Viene a por mí Buah, y un splitter Tío ¿Me podéis dejar en paz? Me muero Me muero Literalmente no tengo Estamina Joder Mierda Me ha matado de un hit Tío Gilipollas ¿Se ha muerto? Ahora sí Uf A ver Vale La escopeta tiene munición infinita Ah Vale Uf Me la has sacado Que flipas aquí No puedo No tengo pasta Y no tengo muni Tío Voy a pillarme la pipa esta Porque no tengo muni Ah Mierda Pero cambio la escopeta No Lo necesito esto Podemos largarnos de aquí ya O tenemos que seguir esperando aquí A hacer Hostia que aquí hay otro Gracias amigo ¿What? ¿He utilizado eso sin darme cuenta? Vale Chicos Es por aquí Por aquí Colegas ¿Qué hacéis? Ya sé que hay un armario botiquín Pero no tengo pasta Cesaos Joder A subir Así me gusta Vale Bajamos Y a ver si conseguimos munición O algo Yo a partir de aquí Ya no tengo ni puta idea de nada Así que a ver como es Ah Entra el refugio No me jodas tío Se me ha craseado justo cuando estaba a punto de terminar la misión Vete a la mierda tío No sé que he pillado pero me vale Es que tío Tengo 15 de vida Tío ¿En serio? Ese escopetazo no le ha dado ¡Hostia! ¡Iros a la mierda tío! En cuanto a la forma de pasar por encima del vagón de ¿Cómo has pegado? ¡Gilipollas! ¡Qué susto me ha dado! Juro que pensaba que era un zombie Ahora Eso fue culpa mía Ese tiro fue culpa mía Me metí yo en medio Me están disparando los colegas tío ¿Pero cómo se están imbéciles? ¿Vale? Pasta No, pasta sí Digo muni Por aquí nada Más muni ¿Esto se puede abrir? ¡No! No abras esto tío Me cago en tu puta estampa Es que la vereta Se ha quedado la escopeta Vamos a pegar la vereta por una vez Porque no sé yo qué hacer aquí ¿Ya se acabó la horda? ¡Hostia! Pues qué rápido se ha pasado esta horda Estoy a siete de vida tío ¡Qué puto sida! Tenemos que pasar por aquí Ya me tengo que curar en cero coma ¡Ah vale! Que hay zombies hasta en el refugio Eso sí que no sabía que esto podía pasar ¡Uf! ¡Vamos! Misión completada ¿Cuánto tardamos? 15 minutos Pues no fue mucho la verdad Y yo cuando Es que estoy jugando a 100 de pin ¿Sabes? Bueno hay otro que también está jugando a 100 de pin Bastante guapo Pero bueno Espero que os haya gustado esta tercera entrega Digamos de esta parte de la campaña Y me voy a seguir grabando ahora la cuarta con esta gente Y a ver qué tal continuamos Así que nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao!